¡Frena! Y no apareció La vieja en camisa se levantó Se la llevó, llevó Que rabo de un cometa se la llevó Y había una solterona mirando todo Y le decía al cometa Deja esa vieja en camisa Que aquí estoy yo Mamita llegó el obispo Llegó el obispo de roma Mamita si tú lo vieras Que cosa linda, que cosa mona Iba derechito a Ponce Y muchos piensan que es broma Mamita, si tú lo vieras Que cosa linda, que cosa mona Mamita, que vuelo mismo Que vuelo mismo de Roma Mamita, si tú lo vieras Que cosa linda, que cosa mona Y la gente para verlo A la ventana se asoma Mamita, si tú lo vieras Que cosa linda, que cosa mona Bueno, bueno, yo no sé lo que está pasando aquí Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué será? ¿Qué? ¿Qué pasará? Que está gente mame y pide gente Pa' trabajar ¿Cómo? ¿Qué será? ¿Qué pasará? Que está gente mame y pide gente Pa' trabajar Aló, bien llamar Margarita, Selay Trabajando con Don Vidal Dicen las pranchadoras Que si no hay lana no van falla ¿Qué será? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasará? Que está gente mame y pide gente Pa' trabajar Empezó la huelga Dios mío, qué barbaridad Las trabajadoras se empezaron a embetear Ay, que sí, cuchincú Ay, que sí, cuchincán Ve, trabaja esa plancha No trabajemos na' Que secreta gente No nos tienen piedad La lana que aquí nos pagan No nos da pa' na' Ay, que sí, cuchincún Ay, que sí, cuchincán Y a la puerta de la esquina Cuchincán 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 ¿Entendiste ahora? Míralo Elena toma bombón Bón, toma bombón Elena Elena toma bombón Bón, toma bombón Elena Que yo lo traigo de limón También traigo de canela Nadie le da bombón A la pobre Elena bombón Elena toma bombón Bón, toma bombón Elena Elena toma bombón Bón, toma bombón Elena Ay, que tal la toco por tijo La canto es pa' el Rivera Y ahora nosotros contigo También le damos bombón A Elena Elena toma bombón Bón, toma bombón Dale bombón a la nena Elena toma bombón Bón, toma bombón Bón, toma bombón Pa' los boricuas Que están ausentes Es para ustedes esta canción Porque no hay duda Que ustedes quieren A su borincan de corazón Si un jibarito En su islita triunfa Ustedes saben darle valor Lo quieren todos Lo felicitan Y lo bendicen con su calor Boricuá de la banda ya Esos son puros puertorriqueños Boricuá de la banda acá Aunque no vivan en su suelo Boricuá de la banda ya De Chicago, Nueva York Boricuá de la banda acá Que lleva la banda ya Que lleva la bandera en el corazón Mañana por la mañana Llena tu casa de flores Que seguro te visita La Virgen de los dolores La Virgen de los dolores Mañana por la mañana El tempranito mañana Llena tu casa de flores De lindísimos colores Que seguro te visita Donde señora bendita La Virgen de los dolores La alegría de mi pueblo Y su música que encanta De la isla que yo vengo Donde hasta las piedras cantan Suena el bandero y levanta Del boricuá el sentimiento Y así vivimos nosotros Con la música por dentro